¿Qué es el detective privado de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca? Saludos, mi nombre es Pablo Calvo de Castro y soy uno de los profesores de la asignatura Tecnología para Detectives dentro del tercer curso de detective privado de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca. Los cuatro créditos que yo imparto, lo que vamos a hacer va a ser sentar las bases y establecer un poco el contexto de las principales herramientas de la tecnología de la información y comunicación que un detective puede utilizar para el desarrollo de su profesión, tanto en la parte fotográfica como en la parte de vídeo y con alguna referencia al sonido. Esta base de contenidos lo que pretende es hacer una toma de contacto al detective para que entienda cómo esta gestión de archivos digitales va a comprenderse en un círculo cerrado que tiene como unidad mínima de análisis el píxel y que va a hacer recorrer al alumno un proceso en el cual vamos a analizar cuáles son los pasos que hay que seguir desde la máquina a seleccionar para hacer una toma fotográfica o para hacer un registro de vídeo hasta la elaboración final pasando por todos los procesos informáticos y de manipulación de estos archivos digitales que debemos hacer, debemos controlar para al final acabar incluyéndonos de manera satisfactoria, profesional y eficiente en nuestro informe final o en el informe del detective. Los temas en los que están estructurados mi parte de la asignatura son seis y comprenden en primer lugar la fotografía en la cual analizaremos los principios básicos de formación de la imagen, sobre todo comparando la manera en la que lo hace el ojo humano con la manera en la que lo hace una cámara fotográfica para que veamos que no es tan diferente. También los principios de formación de una imagen en cuanto a la historia o el nacimiento de la fotografía sobre todo en cuanto a la cámara oscura y el agrotipo, estos serán pinceladas muy breves para meternos de lleno en el elemento fundamental que utilizamos en esta asignatura como máquina o como elemento de análisis y de aprendizaje de cuestiones de fotografía a nivel profesional que no es otro que la cámara reflex, de la cual analizaremos sus elementos estructurados en cuanto al diafragma, la velocidad de la obstrucción y la sensibilidad y la distancia focal que son los elementos que el usuario debe de controlar para realizar una fotografía de manera adecuada y de manera profesional. También haremos una mención especial aparte a los tipos de objetivo y los diferentes tipos de imágenes que se obtiene dependiendo de cuál escojamos en una cámara reflex y también haremos alguna referencia al encuadre y la composición que son elementos sobre todo de espectro creativo pero que también parten de cuestiones que es interesante que el detective conozca como generador de contenidos audiovisuales que al final van a ser vistos por una audiencia, ya sea una audiencia en un juzgado o una audiencia en los clientes que nos hayan contratado para realizar la tarea. El segundo módulo teórico, el segundo tema que realizaremos será el software con el que vamos a modificar o a procesar las imágenes, las fotografías que hemos captado con nuestra cámara y que no es otro que GIMP que es un programa de distribución libre y gratuita. Por tanto, estamos ante un software que no va a requerir de una inversión económica para capacitarnos para hacer o firmar un trabajo totalmente profesional. Lo veremos de manera fundamentalmente práctica y veremos dentro de estas operaciones o de estos procesos que se llevarán a cabo con imágenes digitales algunos aspectos teóricos que es importante tener en cuenta y sobre todo que nos van a permitir trabajar con cualquier otro software de edición digital una vez que nosotros superemos la asignatura o que prefiramos porque ya estemos trabajando con otro tipo de software, el tipo Photoshop por ejemplo, que ya estemos trabajando con él pues que queramos incorporar todo este tipo de cuestiones, van a ser extrapolables a cualquier otro tipo de software similar. El tercer tema de esta parte de la asignatura va a ser el sonido, el referido al sonido en el cual veremos una aproximación teórica a los conceptos relacionados con el sonido que caracterizan al sonido más importantes como son la intensidad, la frecuencia, el volumen, el tono y la fase veremos sobre todo, nos centraremos en la tecnología del registro sonoro por qué se registra el sonido, cómo se registra, con qué tipos de micrófonos, cuáles son sus usos y sus principales ventajas e inconvenientes y haremos una brevísima introducción al audio digital y algunos trucos, igual que hemos hecho con GIMP, de gestión de audio digital con el software hemos elegido en este caso Audacity. En el módulo teórico 4 veremos la imagen en movimiento que tiene un vídeo propio a fin de aclararlo y de que sea más sencillo, veremos fundamentalmente aspectos relacionados con la señal de vídeo, con elementos básicos del lenguaje audiovisual, los tipos de plano, los movimientos de cámara, el montaje y la continuidad cinematográfica, los estándares, tamaños de vídeo, etcétera, etcétera. En el módulo 5, en el tema 5, veremos aspectos relacionados con la edición digital de vídeo basados en un software también gratuito que es Windows Movie Maker y con él nos acercaremos a la edición digital de vídeo. Y en el sexto módulo introducimos esta parte como novedad dentro de este nuevo título de detective y es la gestión digital de archivos en el entorno virtual para un detective privado. Fundamentalmente resumido en 5 puntos, que es la justificación del uso de las TICs en el entorno virtual, el almacenamiento, la compresión y cifrado de documentos digitales, el almacenamiento de archivos en la nube, veíamos algunas opciones que se ofrecen en el mercado, la finalización de un informe en PDF y el análisis, muy breve, porque tampoco es el objeto de la asignatura, pero sí que me parece una buena manera de cerrar el círculo, el análisis de metadatos y algunas herramientas útiles para la obtención de información de archivos informáticos. En cuanto a la dinámica del curso, el temario se facilita al alumno, como en todas las asignaturas, en formato PDF a través de la plataforma Studium. Además, dentro de esta asignatura desarrollo un blog de técnica audiovisual, que también dejaré referido el enlace en pantalla, para poder ampliar algunos contenidos que no caben en la asignatura y que pueden ser de utilidad para la gente que le interese esta disciplina. Además, pondremos a vuestra disposición algunas diapositivas que han servido de apoyo a los vídeos que hagamos, para que tengáis también la posibilidad de tener elementos de apoyo cuando estáis visualizando los contenidos y, como el que estáis viendo ahora, otros vídeos de apoyo a la docencia que contienen algunos temas y aspectos concretos. En pantalla ahora mismo aparece mi dirección de correo electrónico, también en la guía y en los temarios. Por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo para cualquier duda referida a mi temario en cuanto a la asignatura de tecnología para detectives y será un placer ayudaros y espero que estos contenidos, estos vídeos sean de utilidad para el alumno, para una mejor comprensión y más fácil, más amena comprensión de aspectos que para neófitos yo entiendo que pueden hacerse un poquito cuesta arriba, pero que ya veréis como son muy sencillos y son muy útiles para el trabajo de detective, pero también para muchas cuestiones de la vida diaria en el manejo de las TICs.